Quiero correr mi caballo con uno de Sinaloa Que dicen que es incansable, se me hace que es puro guato Pero todavía se cree, el rey de todos los cuacos A ese caballo le dicen, el tigre a porco reloj Mi alanza en el potosino, le va a quitar lo hablador Y entonces se dará cuenta, que mi cuaco es el mejor Cuando quieran la carrera, yo no acostumbro rajarme Porque también soy querido, aquí y en algo otras partes Si quieren correr conmigo, a mi no vale ensustarme Es la pura verdad con paz Eso Tienes el pelo y tordillo, los cascos ya bien gastados El gallo viejo en barbada, canta pa' que vean que es gallo Y así nomás tu relinchas, pa' que vean que eres caballo Si hay algunos que te temen, tal vez no sean sangre fina Quiero que quede bien claro, con niña el sueño me quitas Esto ya se me hace tarde, pa' que viernos en la pista También de dolor se canta, cuando llorar no se puede Si no la hubieras manchado, y eras llegado a ser jefe Le echaste mosca a la sopa, y ahora apenas te sostienes